Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 El día de hoy les traigo un video especial y espero lo disfrute Sin antes decirles no se olviden comentar, suscribirse y apoyarme con un me gusta Y empezamos con el especial El día de hoy hablaremos sobre la Antártida, el continente menos explorado Y que muchos países reclaman actualmente Este es el continente más austral de la Tierra Está situada completamente en el hemisferio sur Casi enteramente al sur del círculo polar Antártico Y está rodeado por el océano Antártico También es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África En comparación con Oceanía, la Antártida es casi dos veces su tamaño Alrededor del 98% de la Antártida está cubierto de hielo Que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor Y que se extiende a todos los puertos Excepto a los más septentrionales de la península Antártica ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro país? Nuestro país tiene un antecedente histórico con este continente Más allá de lo que era la República Argentina o Chile Pues el Reino del Perú o Virreinato del Perú En 1566-67, el gobernador López García de Castro Encargó a su sobrino Álvaro de Medaña La primera expedición al sur del Océano Pacífico En busca de la llamada Terras Australis Incógnita Lo que vendría a ser hoy la Antártida La expedición partió desde el puerto del Callao El 20 de noviembre de 1567 Otro punto de referencia sería en 1600 El Virrey del Perú, Luis de Velasco y Castilla Encargó a su primo hermano Gabriel de Castilla Una expedición para enfrentar a piratas holandeses Gabriel de Castilla fue nombrado General del Callao Y comandó la Armada del Sur Sobre esta expedición relató Uno de los tripulantes que era un marinero holandés Laurence Kleinz Que él había navegado bajo el almirante Don Gabriel de Castilla Con tres barcos a lo largo de la costa de Chile Hacia Valparaíso Hacia el estrecho en el año 1603 Desde ahí afirma que más al sur Se encontraron con muy altas y montañosas tierras cubiertas de nieve Como el país de Noruega Todo blanco que parecía extenderse hasta las islas Salomón Las tierras avistadas serían en ese entonces Las llamadas Shetland del Sur En 1605 el Virrey del Perú, Gaspar de Zúñiga Y Acevedo encargó al navegante Pedro Fernández de Quirós La tercera expedición Que navegue hacia el sur del continente En busca de las terras Australis Incognitus Ya en 1606 tomó posesión de todas las tierras Que descubrió con el nombre de Australia del Espíritu Santo Actualmente Australia Y aquellas que se descubrirían hasta el polo sur Lo que relató en el memorial sobre el descubrimiento Que hizo en 1606 Incognitas Australis Del polo antártico Y otro dato más Sería en el 4 de noviembre de 1780 Cuando se inició la sublemación de José Gabriel Condor Canqui Él ha adoptado el nombre de Tupac Amaru II En honor a su antepasado el último inca De Vilcabamba, Tupac Amaru I Pues jura con el siguiente bando de coronación Don José I Por la gracia de Dios Del rey del Perú Santa Fe Quito Chile Buenos Aires Y los continentes de los mares del sur Haciéndose referencia al continente atártico Duque de la superlativa Señor de los Césares Y Amazonas Condominio en el Gran Paititi Comisario distribuidor de la piedad divina Etcétera Esto es una base muy importante Pues ya en esa época Se sabía sobre la existencia de los continentes del sur Bien llamados Antártida En la actualidad El Perú es miembro consultivo del tratado antártico Y mantiene la base Machu Picchu En la isla Rey Jorge De la Chedal del Sur Anualmente se organiza y realiza expediciones científicas El Perú es un miembro consultivo País adherente Del tratado antártico De 1959 Con voz y voto En la toma de las decisiones Vinculadas en el espacio austral En 1976 La Sociedad Geográfica de Lima Postuló que el Perú Tenía derecho Al sector de la Antártida Que sería el futuro Territorio peruano Que se llamaría Territorio Antártico peruano Que estaría entre los Meridianos 81 O correspondiente a Punta Balcones Y Meridianos 75 Correspondiente a la playa De la Rinconada del Sur Se aplicaba así Una forma modificada De la teoría de la defrontación Sin tener en cuenta La proyección chilena De las islas de Juan Fernández Esta iniciativa llevó A que el 3 de mayo de 1979 La Asamblea Constituyente de nuestro país Aprobara la declaración Que la Asamblea Constituyente Declara que el Perú Nuestro país Del hemisferio austral Está vinculado a la Antártida Por costas que se proyectan Hacia ella Así como por factores ecológicos Y sobre todo Antecedentes históricos Un pilar fundamental Que otros países no lo tienen Propicia la vigencia De un régimen internacional Que sin desmedro De los derechos Que corresponden a la nación Asegura en beneficio Que toda la humanidad La racional y equitativa Explotación de recursos De dicho continente Ya en el 10 de abril de 1981 El gobierno peruano Adhirió el tratado antártico Efectuando la reserva De sus derechos Sobre un futuro reparto De la Antártida En base a consideraciones Ya mencionadas Históricas Climáticas Biológicas Y geológicas En 1981 El director del Instituto Peruano De estudios antárticos Luis Vilches Lara Hizo una declaración A la prensa Expresando su opinión De que el Perú Tiene derecho A un sector antártico De 600 mil kilómetros cuadrados Entre los meridianos 84 y 90 De longitud oeste Y hasta el polo sur Vilches Lara Fundamentó su opinión En base a la teoría De condominio plural De Faucile Y la aplicación Del principio De Iutis Posidetis También se adhirió El tratado Del 10 de abril De 1981 Durante la reunión Consultiva De Buenos Aires En esa oportunidad Reconoció El tratado Antártico Como el único Instrumento jurídico Válido Y creador De derechos Internacionales Sobre la Antártida Nuestro país Al adherirse Al tratado Hizo una reserva De su derecho De territorio En base A principios De defrontación E influencia Antártica En su clima Ecología Y biología Marina Aduciendo Además Continuidad geológica Y vínculos Históricos Como ya lo mencioné De acuerdo A la teoría De defrontación Planteada Por el país De Brasil En 1956 Y en 1989 Perú fundó La base Machu Picchu Y adhirió El estatus De miembro consultivo En 1993 La asamblea Constituyente Ampliado La declaración De 1979 El congreso Constituyente Democrático Declaró Que el Perú País del Hemisferio Austral Vinculado A la Antártida Por costa Que se proyecta Hacia ella Así como Por factores Ecológicos Y antecedentes Históricos Y conforme Con los derechos Y obligaciones Que tiene Como parte Consultiva Del tratado Antártico Propicia La conservación De la Antártida Como una Zona de paz Dedicada A la investigación Científica Y la vigencia De un régimen Internacional Que es Sin desmedro De los derechos Que corresponde A la nación Promueve en beneficio A toda la humanidad La racional Y equitativa Explotación De los recursos De ese continente Y asegura La protección Conservación Del ecosistema De dicho continente Y ya para finalizar El tratado Antártico Para el año 2048 Las partes Constitivas Del sistema Del tratado Antártico Podrían rechazar La reglamentación Con base A la minería Y comenzar A explotar Los recursos Minerales De la Antártida Es decir Los países Reclamantes Podrían tener Ya La potestad De poder usar El suelo Antártico Antártico Según sus pretensiones Lo que podría Conllevar A un conflicto Internacional Pues hay muchos Países Tanto de Europa Sudamérica Entre otros Que tienen Pretensiones En el panorama Regional De Sudamérica Tanto Brasil Y Perú Tienen bases En la Antártida Pero Argentina Chile Inglaterra Y Reino Unido Son los que tienen Reclamaciones Territoriales En disputa Lo que podría Conllevar A un conflicto Internacional Y para eso Nosotros Debemos también Tener una proyección Hacia ese Continente Con una base Histórica Pero eso va De la mano Con un poder Naval Disuasorio Es por eso Que el proyecto De las Multirol Será Un factor clave Para la proyección Naval De nuestro país Y también Fortalecer Con nuestros Megapuertos Y bueno amigos Ustedes Que opinan De este video Eso quiero saber Abajo En la caja De comentarios Y si les gustó Este especial No se olviden Comentar Suscribirse Y apoyarnos Con un me gusta Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!